Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y aquí lo tenéis Leyendas Pokémon Arceus, ya no falta casi nada para que salga Y tampoco falta casi nada para que venga una riada de gente a echar rubilis por la boca Hablar de los malos gráficos que tiene Hablar de que Pokémon no vale para nada, de que sois unos nintenderos conformistas Y de que estáis tirando 60 euros a la basura Bueno, aunque en Amazon está por 47 Pero da igual, los estáis tirando, pero ya Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Y vamos a hablar de algo que quería contaros en el video de hoy Vamos a hablar de Pokémon Leyendas Arceus De Leyendas Pokémon Arceus, no sé por qué siempre le cambio el nombre, pero da igual Vosotros os enteráis que es lo que importa y además que lo tenéis aquí No hay pérdida Vamos a hablar de cómo un juego puede callar la boca a mucha gente Y cómo lo va a hacer los próximos días cuando las reviews salgan Cuando los análisis nos digan que este Pokémon es más de lo que nos esperábamos Y repito, la prensa está hablando y la gente que se lo ha jugado piratilla también Y están diciendo que es una auténtica maravilla de juego Que es el mejor Pokémon Que es el futuro de la franquicia Y que bueno, se lo van a decir otras cosas Que vamos a hablar aquí hoy Va a ser uno de los mejores juegos de la franquicia lanzados en años Game Freak parece que han dado en la tecla Y eso es muy importante Y vamos a analizar aquí hoy un poquito Realmente si esto es el camino que tiene que seguir Game Freak Y si Pokémon Arceus nos ha callado la boca a todos Si queréis apoyar este vídeo como siempre digo Podéis dejar un like, podéis suscribiros, compartir, activar la campanita Recordar también que tenéis aquí abajo Algo muy importante que es para poder haceros miembro Y apoyar mucho al canal Se os agradece una barbaridad Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que ya no queda nada para que Leyendas Pokémon Arceus Este entre nosotros Y si, ya se sabe prácticamente todo del juego Todo lo bueno y todo lo malo Porque está filtrado desde hace días En Steam Lo llevan jugando desde hace días ya Se ha filtrado enterito Esto ya os lo he dicho en otro vídeo Que tengáis cuidado Que escribéis spoilers Y lo más importante Que disfrutéis de la experiencia Sin que nadie os la chace Pero se están hablando maravillas de este juego Desde la propia prensa que lo ha probado legalmente Hasta la gente que lo ha probado no tan legalmente Y todos llegan a la misma conclusión Que Leyendas Pokémon Arceus Es lo que la saga necesita Que Pokémon Leyendas Arceus Va a callar la boca a todos aquellos escépticos Que solo ven el envoltorio Y no sacan el bombón Se lo comen y dicen Oye, el envoltorio no está tan bonito Pero el sabor Me gusta Leyendas Pokémon Arceus Tiene un gran reto por delante Que es Callarnos la boca Que es demostrar Que sin ser un juego puntero gráficamente Puede ser puntero en otras muchas cosas Como en diversión Curiosamente algo de lo que nos olvidamos muchas veces los jugadores Que es de la diversión Muchos gráficos, gráficos, gráficos Pero no nos damos cuenta de que este Pokémon Va a ser pura diversión Que este Pokémon va a ser pura revolución Dentro de la franquicia Y mucha gente ya lo andaba diciendo Yo andaba diciendo Que le dieseis una oportunidad Porque podría sorprendernos Y así parece que va a ser Diversos medios Ya sabéis que lo han probado Todos los medios japoneses Se han deshecho en alabanzas a este Pokémon Ya os traje aquí un poquito las primeras impresiones Nos han dicho que es un juego que se siente vivo Que es un juego que se siente grande Que es una experiencia Que te hace querer seguir jugando Más difícil Más desafiante Donde puedes explorar Donde puedes curiosear Más que en cualquier Pokémon Un entorno que se siente más vivo que nunca Con unos Pokémon que reaccionan De una manera o de otra Según la actitud que tú tengas Según el momento del día Según la climatología Es auténticamente Una nueva experiencia Pokémon Y parece ser Que todos los medios Y las personas que lo han estado jugando Han llegado a esa conclusión Que tenemos que darle una oportunidad Porque Game Freak realmente Se han esforzado por hacer un producto distinto Y los usuarios Nos hemos esforzado por prejuzgar Antes de que un juego salga Yo me incluyo en ciertos aspectos Pero dije Y lo sabéis Me voy a mantener cauteloso Me voy a mantener al margen Hasta que este juego salga Porque yo Solo por el aspecto Gráfico o artístico No voy a emitir un juicio de valor Dije Y os dije a todo el mundo Que os esperaseis A que saliese este juego Que esperaseis a ver realmente Cómo funcionan Cómo funcionan las mecánicas Cómo funciona también Esa parte artística Que te puede parecer En un principio a lo mejor Feo o simple Pero que a lo mejor Luego es funcional Dije Que en resumidas cuentas Nos esperásemos Antes de juzgar Jugar Para juzgar Claro al menos Que juegue la suficiente gente Como para poder tener Una amplitud de opiniones Y tú ya poder Más o menos Hacerte una idea Y lo que está sucediendo Con este Pokémon Es una de las calladas de boca Más enormes Que haya podido Hacer la industria Seguramente Desde tiempos Como Wind Waker O juegos así Que fueron apedreados a muerte Y luego ¡Wow! Revolucionaron Por una cosa O por otra Y este Pokémon Parece ser Que va a ser un Pokémon Super especial Que Game Freak aquí Han echado los restos En hacer un juego Que mecánicamente Va a funcionar super bien Que va a sentirse algo fresco Pero sin desvariar De lo que viene siendo La esencia Pokémon Un juego que nos va a dar Es libertad De exploración Que vamos a sentir realmente Como estamos en un entorno Más salvaje Cuando los Pokémon Todavía no tenían Esa amistad Con los seres humanos Vamos a sentir La hostilidad De ciertos Pokémon Cuando nos atacan Ese nuevo sistema De batalla Que no es en tiempo real Pero prácticamente Entramos como en una batalla Automática O sea no tenemos que esperar Tiempos de carga ni nada Va a estar todo muy bien También hay como tranquilizar A los Pokémon Para poder capturarlos Poder hacer también Combates Donde tú puedas sacar Varios Pokémon Esto es una locura absoluta Que siente un precedente En la saga Que a mi me descoloca muchísimo Porque nos saca simplemente De esos combates Por turnos Y se acabó No, no, no Esto va a requerir De más que eso Porque nuestro personaje Es el que realmente Va a recibir el daño Porque los Pokémon salvajes Van a por nosotros Y es algo muy interesante Algo que va más allá De un simple concepto Que copie A Monster Hunter Como se nos ha estado vendiendo por ahí Que seguramente sí Pero es que esto Yo estoy seguro Que va a ir mucho más para allá Y que se va a expandir Mucho más para allá Hay muchas, 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 muchas Ganas de ver que va a ofrecer este Leyendas Pokémon Arceus Ya falta muy poco Pero lo que todo el mundo Está poniendo en valor Es que Ha sabido Evolucionar Ha sabido Innovar Y la gente que lo está jugando Y que lo ha jugado De una manera o de otra Nos está diciendo Que merece muchísimo la pena Asistir Al renacer De la saga Pokémon Porque si estas mecánicas Se implementan con éxito Si un mundo abierto Bien hecho Y que sirva Se implementa con éxito Próximas entregas Donde metan un poquito más de presupuesto Lo que viene siendo En términos gráficos Hará que el juego Sea absolutamente Perfecto Que tengamos un Pokémon Con mecánicas refinadas Estas nuevas mecánicas Que se sigan aplicando A futuras generaciones de Pokémon Pero con el extra De un empuje gráfico Que es lo que le faltaría a Game Freak Sería ya El remate Total Hay que decir Y yo también me pude percatar de ello Que en este Pokémon No solo ha intervenido Game Freak Game Freak No habrían sido capaces De hacer un mundo abierto Coherente Donde todo funcione Dentro de su simpleza Que nos están diciendo Que tampoco es tan simple Como nos pueda parecer Y es que los chicos De Monolith Soft Parecen que han estado detrás Los chicos de Monolith Soft Es decir Que cuando hay un entorno abierto Automáticamente Todos los equipos de Nintendo Acuden a ellos De igual cual sea A cualquier equipo Que esté trabajando Para un juego Que salga para Nintendo Siempre Monolith Soft Al rescate Los señoritos De la saga Xenoblade Esta gente Que sin ellos No sería capaz De hacer lo que hace Zelda Breath of the Wild O que no habría existido Este Pokémon Leyendas Curiosamente La gente de Monolith Se dice Que han estado muy inmersos En este desarrollo Sobre todo En coheccionar el mundo En hacer que ese mundo Tenga una lógica Y un sentido Que no esté vacío Y que seguramente Les hayan ayudado A construir las zonas Para hacer que eso Luzca decente Más que decente E incluso sorprendente Para los jugadores Cuando pillemos este juego Tiene una pinta Que sinceramente Gráficamente Me sigue sin llamar Pero es que cada vez Me llama más mecánicamente Cada vez me llama más Cada vez que me dicen una cosa Y me spoilean alguna cosa Me da más hype Este juego Es algo que hay que valorar Es la evolución De Pokémon Por primera vez En la historia Real Hubo otra evolución Que el público No supo valorar En su momento Como blanco y negro Pero ahora Tenemos la oportunidad De hacer que este juego Sea valorado Si realmente Es bueno Un juego Que va a sorprender Desde su inicio Que me han dicho Que el inicio Cuidado con el inicio De Pokémon Arceus Un inicio sorprendente Va a tener también Un hilo Argumental Muy bueno Una buena narrativa Una narrativa Mejor de lo normal En un Pokémon Todo esto sumado A sentirnos En un entorno Hostil Libre Salvaje Con los Pokémon Que todavía Como he dicho No tienen relación Con los humanos Todo esto va a ser Un Pokémon más grande Que nunca Y yo tengo muchos Hives por esto Porque es una saga Que necesitaba evolucionar Le han dado una evolución Gráficamente Ha sido muy apaleado Y con razón Hay que decir Que gráficamente El juego Sigue pintando Algo Cutrón Algo Simple en comparación Con otros títulos De Nintendo Switch Y si Ya sé que no hay que Comparar a Pokémon Con otros títulos Pero es que es inevitable Hay que comparar En términos de que Hay juegos de mundos Abiertos de monstruos ¿Vale? Es que ya no vamos a irnos Ni siquiera a compararlo Con The Witcher Con el Monster Hunter Dragon Quest Por ejemplo En Nintendo Switch Que lucen espectaculares ¿Vale? Me refiero ¿Podría haberse hecho Más en el apartado técnico? Sí Como ya expliqué aquí Y no me voy a volver a repetir ¿No se ha podido Por diversos motivos Entre ellos Los tiempos Que se tienen marcados Para estos desarrollos? Pues también Y creo Que haber creado Todo esto En un tiempo récord Como lo habrán hecho Me resulta Cuanto menos interesante Quizás Game Freak A partir de ahora Se pudiesen plantear El dedicar Un poquito de tiempo más A desarrollos como este Hacer mundos más grandes Que puedan Expandirse Mediante expansiones O vete a saber cómo Y hacer Que el juego No tenga que ser Constantemente Prácticamente como quien dice Anual o cada 2-3 años Sacar un juego Darle por lo menos 4 años de desarrollo A cada Pokémon De este estilo Para hacer juegos enormes Inmensos Que se puedan seguir Expandiendo con contenido Podría ser un nuevo enfoque Para la saga Pokémon Esto me lo acabo de inventar Yo aquí Pero estaría bien Porque si son capaces De hacer esto Que revoluciona Tanto como revoluciona La franquicia En apenas 2 años y medio Tres que habrán estado Con más Que habrían conseguido En definitiva A mí me puede mucho el hype Por leyendas Pokémon Arceus Me puede mucho el hype Y creo que va a ser un juego Que nos va a sorprender No nos lo paran De decir Que hemos prejugado El juego Antes de tiempo Que va a ser una callada De boca brutal Los fans de Pokémon Cada vez los veo Más convencidos Al principio Estaban un poco reticentes Ahora más convencidos Que nunca Los fan, fan, fan De estos fans Que les veo Con emoción En los ojos Cuando hablan de Pokémon Y eso es muy bonito Ver a todos los fans De Pokémon Más unidos que nunca Con emoción Por jugar a este juego A mí la verdad Es que me hacen muy feliz Porque por una vez Una comunidad Que a veces está muy enfrentada Entre ellos Llegan a una opinión conjunta Que es un juego distinto Al que hay que darle Una oportunidad Que está arriesgando Y que Game Freak Haga esto Hay que valorárselo Siempre En resumidas cuentas Leyendas Pokémon Arceus Puede ser el juego Callabocas De este 2022 Puede ser el juego Que nos pensamos Que iba a tener un 70 Y que al final Acabe teniendo casi un 90 Quién sabe Las sorpresas Que nos pueda dar este juego Dentro de poco Van a salir los análisis Y creo que nos van a sorprender Creo que los análisis De leyendas Pokémon Arceus Nos van a sorprender mucho Vamos a tener cuidado Porque nos pensamos Que van a tener una nota En plan Le darán un 7 7 y medio E igual nos llevamos Una sorpresita Con este juego Yo ahí lo voy dejando Y voy conteniéndome el hype Porque dentro de poquito Dentro de unos días Se viene Leyendas Pokémon Arceus Y déjenme por aquí abajo Que es lo que opinan ustedes Al respecto ¿Creéis que va a superar Cualquier expectativa? ¿Creéis que va a ser el juego Calle a bocas Desde 2022 Y lo más importante ¿Qué nota creéis Que va a llevarse En la prensa Este juego? ¿Qué creéis que va a destacar Como positivo? ¿Y qué creéis que va a destacar Como negativo De este título? Que lo que ya va a estar claro Es que no va a dejar Indiferente a nadie Es una frase muy típica De no dejará indiferente Pero es que no creo Que vaya a dejar indiferente a nadie Y es uno de los grandes lanzamientos De este año Por cierto Por cierto Me alegra saber Que ya ha superado Las reservas De los remakes Al menos en Japón Y en varios territorios más Eso es buena señal Que se apoye Esto es buena señal Buena señal Porque eso Es que Game Freak Cogerá el feedback Y continuará por ahí Que es lo que tienen que hacer Es lo que tienen que hacer Lo que hacía falta A la saga Pokémon Gracias Game Freak Por fin Y lo más importante Veremos a ver Si la saga sigue evolucionando Ya en términos gráficos Porque lo que está claro Es que en términos jugables Le están metiendo un buen repaso Y puede que no Calle para siempre Y sin más Aquí me despido En este vídeo Sobre leyendas Pokémon Arceus Como bien he dicho Aparte de vuestros comentarios Podéis dejarme también Un like Podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Recordar que tenéis un link Aquí abajo Jogos digitales muy baratitos Y os espero aquí Con más y mejor A las 8 de la tarde También en Twitch En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!